Muy buenas personitas de la red, soy Isabel Asagi y este es un nuevo video Pues si, tengo planeado hacer una sección de videos Tal vez dos veces a la semana Y van a ser de diferentes temas Bueno, pues se podría decir El día de hoy va a ser de Mulan Mi reflejo Así que pues, espero que les guste Mira bien Nunca voy a ser Una novia ideal O una buena hija No sabré Tal papel jamás tomar Ahora sé Que al demostrar Quien realmente soy Gran dolor podría causar ¿Quién es quien veo ahí su mirar fijo en mí? Y que en mi reflejo Yo no reconocí No puedo continuar Esta gran falsedad Cuando en mi reflejo Yo me veré en verdad Cuando en mi reflejo Yo me veré en verdad Bueno, pues esta canción es muy corta Pero me gusta mucho Así que pues, espero que les haya gustado Y ya saben Todas las indicaciones de siempre Toda la vida Todos los youtubers Lo que sea Y pues espero Y estén por ahí cerca Y vean los demás videos que vaya a subir Así que Nos vemos en la próxima Peace out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!